Lo que sucede es que Satanás, como es el maestro del arte del engaño, ha cambiado su táctica y ahora se ha enfocado en los objetos voladores no identificados. Es interesante que desde 1946, dos años antes de que se independizara Israel como una nación, hayan comenzado la aparición los OVNIs hasta nuestros días. Ya no hay tanto fenómeno como lo de los triángulos de Bermudas, pero es increíble las evidencias y los testimonios de estos objetos voladores no identificados que sabemos nosotros que están tripulados, pero no por extraterrestres, sino que son materializaciones de la energía satánica donde Satanás está preparando el mundo para que cuando viene el arrebatamiento de la iglesia, pues aparezcan los extraterrestres y digan que nosotros tuvimos la cultura no evolucionada, que necesitábamos desaparecer para que madurara la raza y el mundo iba a llevar a una época de acuario, etcétera, etcétera. Pero tenemos otros que estar conscientes de que el anticristo también va a ser un personaje que posiblemente cruza ángel humano. Porque así como la encarnación de Cristo fue una mezcla del material genético de Eva y el material genético que Dios lo puso en la matriz de Eva, la semilla de Satanás tiene que ser una falsificación exacta de la encarnación de Cristo. Entonces Satanás va a mezclar el esperma y a pervertir la genética humana por producir este monstruo que va a ser el anticristo y posiblemente con los poderes que tenga se le considere que sea un extraterrestre. Precisamente, don Armando, precisamente había una pregunta sobre, ahora que está hablando de los extraterrestres, se estaban preguntando acerca si los extraterrestres tenían que ver algo con la parte de la creación, ¿verdad? Porque como hay tantas teorías que hablan acerca de dónde es la pirámide en la construcción. Exactamente, entonces se estaban preguntando sobre el papel de los extraterrestres en la parte de la creación y ciertas cosas que hay en la tierra que suceden, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de extraterrestres estamos diciendo fuera de la tierra, extraterrenus en el latín. Entonces tenemos que entender lo siguiente, que la creación fue totalmente de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. Son las únicas tres personas que participaron en la creación. Ningún ángel tiene el poder de crear, nadie absolutamente más que Dios puede crear. Ahora, los ángeles caídos, después de que Dios creó el mundo, intervinieron en Génesis capítulo 6 y comenzaron ellos a tratar de pervertir la genética humana. Y una de las cosas que son indudables y que no se pueden negar es, por ejemplo, las pirámides de Egipto, las pirámides de Giza, son pirámides que hasta ahorita ningún sociólogo, ningún arqueólogo, ningún antropólogo nos puede verdaderamente decir quién fue el que construyó esas pirámides. Porque están orientadas en sus cuatro puntos a todo lo que son los astros, a todo lo que son los signos del zodíaco, y el conocimiento que tenían los egipcios y los materiales con los que hicieron y permeabilizaron las pirámides, es sobrenatural, no ha podido ningún ingeniero hasta nuestros días jamás poder imitar eso. Ahora, ¿quién fue el que cargó esas piedras de 8 toneladas de peso cada una? En aquel tiempo en que hubiera habido palancas, a más de 40 kilómetros de Egipto no había ese tamaño de piedras. ¿Cómo es posible que coinciden conmigo paralelo de las pirámides de Chichen Itza en Yucatán? ¿Cómo es posible que los mayas hayan podido tener el conocimiento científico de decir que el año tenía 365 días, 285 puntos de fracción, sin que tuvieran telescopios, sin que tuvieran computadores ni calculadoras? Este conocimiento es un conocimiento sobrenatural que ya existía hace 4.000, 5.000 años. Y la pregunta es, ¿de dónde es? Entonces, ¿hemos evolucionado nosotros en conocimiento? Absolutamente no. Este conocimiento tenía que haber sido transmitido por seres extraterrestres, pero no por marcianos ni por venusinos, sino por ángeles caídos que tienen contacto y siguen teniendo contacto para tratar de continuar vendiendo este conocimiento a cambio del alma humana. Don Armando habló sobre las puertas del infierno. Yo he tenido esta... alguien me hizo esta pregunta y me quedé con la duda ahí para dársela al pastor. La Biblia habla de que las puertas del Hades no van a prevalecer, o sea que habla de que hay puertas en el Hades. Entonces, alguien me preguntaba si por esas puertas, si entran, salen los demonios del infierno al mundo, pero que si lo que hoy se conoce como, o que llaman por ahí fantasmas, si son almas que estuvieron en el infierno y que por alguna razón pudieron salir. Entonces, la pregunta concreta será, ¿de esas puertas del infierno se puede entrar y salir? No. Hay una cosa muy importante y la Biblia lo establece. Todos los espíritus que se encuentran en el abismo son los demonios. Y los ángeles caídos se encuentran en otra prisión que no es el abismo. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y esto nos damos cuenta que no son los que pecaron en la rebelión de Satanás, porque ahí hubieran encerrado o los hubieran encerrado a todos, y hubieran encerrado también a Satanás. Entonces, ¿cuál fue el pecado que cometieron estos ángeles para que hayan sido encerrados? Y se tradujo aquí, arrojándolos al infierno. Pero esta palabra infierno en el griego es tartarus, no es vena la palabra que se usa en Marcos 9, y que Cristo describe el infierno. Entonces, esta es una prisión, dice, de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea, estos ángeles no pueden salir. Los ángeles que están en el abismo, perdón, los demonios, que son cripturas diferentes a los ángeles, tampoco pueden salir del abismo hasta la cuarta, quinta trompeta, Apocalipsis capítulo 9, cuando se les dé la llave y salgan para atacar a los seres humanos. Entonces, esto de las puertas del infierno no nos habla que puedan entrar o por salir, porque están selladas hasta el tiempo de Dios, hasta el tiempo del juicio de los ángeles y de los demonios. Actualmente ningún espíritu puede salir ni puede entrar tampoco, porque cuando los demonios le dijeron a Cristo en el gadareno, déjanos irnos al abismo, tenían miedo precisamente de que al ser enviados al abismo, iban a quedar prisioneros y ya no iban a poder salir. Vamos a escuchar también unas declaraciones a continuación, muy breves, de esta misma persona, donde habla acerca de que antes de Adán había otros hombres aquí en la tierra. Pero no vamos a escuchar la típica patochada que se está difundiendo ahora mismo aquí por parte de algunos descerebrados en este país, de que estos seres diabólicos eran grandes amigos del género humano. Vamos a dejarnos otros que estas personas dedican a esas barbaridades. Hay seres en la región espiritual que están tomando nota, desde hace muchos siglos, de qué es lo que dicen las personas, qué dicen unas y qué dicen otras. Y ya se encargarán al final de los tiempos, el día del juicio, de distribuir a cada uno lo suyo, en función de lo que haya hablado por su boca. Nosotros quedémonos tranquilos y vamos a escuchar auténticas revelaciones de verdad, de gente formada y no de paupérrimos. Vamos a escuchar este último ocio. Pastor Alducin, me gustaría saber si antes de Adán y Eva existieron otros hombres y mujeres. Por otro lado, quiero saber si el hombre de Cromañón y los hombres de la cadena evolutiva pueden ser explicados a través de la Biblia. Gracias. Claro, una de las cosas más importantes que nosotros estamos estudiando actualmente es que hay dos corrientes teológicas en cuanto al creacionismo. Durante muchos años se concibió que la edad de la Tierra tenía 6.000 años aproximadamente y esto por causa de que las genealogías nos mostraban que efectivamente el ser humano tiene aproximadamente 6.000 años aquí en el planeta Tierra. Entonces muchos de los ateos y de los enemigos de la Biblia comenzaron a atacarnos al cristiano diciéndonos que estábamos en contra de la ciencia. Y hubo un problema que se levantó gravísimo entre la ciencia y la supuesta religión. Pasaron los años y nos hemos dado cuenta a través de la misma ciencia que efectivamente la Tierra. La Tierra tiene 12, 13 billones de años y esto está comprobado, ¿verdad?